¡Suscríbete al canal! Si, tendrás un sistema operativo Android en tu Windows como un sistema secundario. Obviamente se le llama máquinas virtuales. Para aquellos que no sepan que es una máquina virtual, es un sistema de otro sistema. ¿Pero cómo funciona esto? Son máquinas virtuales, obviamente, que requieren recursos principales del ordenador para que esto funcione. Digamos, si tienes una memoria RAM de 8 GB, le va a dividir, o depende de la configuración de la máquina virtual, le va a quitar 4 GB a tu memoria real para dárselos a la máquina virtual. Los otros 4. Tendrás simplemente 4 para poder ejecutar este emulador. Si tu procesador es multinúcleo y obviamente tiene 4 o 6 o 8 o los que tenga, no me importa, porque cada quien tiene puede tener diferente, por eso digo que no me importa, no es porque no me importe. Si tu procesador tiene 4 núcleos, pues le va a dar 2 núcleos para que funcione bien el emulador y hasta ahí va a quedar. Por lo que muchos de nosotros, tal vez nos confundamos en esa parte y digamos, oye, pero mi laptop tiene un HD 5000 no sé qué, y obviamente me dice que tiene 8 de video, amigo, eh. Tienes una super gráfica que ni la NASA puede tener, eh. Intel no se dedica a hacer tarjetas gráficas, obviamente, como lo que es NVIDIA o como sería AMD con sus tarjetas Radeon. Sin embargo, hay gráficos de Intel muy buenos que pueden funcionar, pero son algunos, eh. Modelos, no voy a poner ese modelos. Aquí, obviamente, si tu computadora tiene un Intel Unicore i7, Unicore i5, por decirlo así, no se diga el Unicore i9, obviamente tendrá una gráfica, pues, mucho más estable, ¿no? Que si hablamos de un Intel, eh, no sé, eh, ¿qué puede ser? Ventium. Ahí hay que tener muy en cuenta eso, eh. Como y todo, no hay celulares, hay procesadores, hay computadoras, todos los demás que tengan que ver con la tecnología de gama baja, gama media y gama alta. Si tienes una computadora de gama baja y quieres jugar algo que te requiere mucho gráfico, obviamente no puedes. Si vas a emular un Android en tu computadora y este lo quieres para jugar un juego que tu celular de, no sé, no, de gama baja no lo puede correr, ¿tú cómo crees que tu computadora de gama baja también va a poder correr un juego de esa calidad? Ponte a pensar primero antes de hacer todo esto. Así que, vamos al lío. Vamos a estallar ya los emuladores, no hay tanto rollo tampoco, no requerimos pagar ni suscribirnos a ningún lado. Bueno, aquí sí, sí, suscríbete al canal, por favor. Número 1. BlueStack. BlueStack 4 o BlueStack 4, no sé cómo lo conozcan muchos de ustedes, es un programa que te instala una máquina virtual para que tú puedas jugar. Como dice, juega como lo harías en un ordenador. Este es uno de los mejores emuladores para Android en tu PC, por lo que es uno de los más recomendables, ¿no? Este emulador lo podemos tragar desde su página oficial, así como suena, le voy a poner aquí en la descripción del video para que lo puedan descargar. ¿Vale? Es la página oficial, aquí dice BlueStack.com. No se dejen llevar por otras páginas, ya que hay unas que no son, por ejemplo, esta no es la página oficial. De igual forma te lo proporciona, pero cuidado, eh, cuidado, yo no bajaré a tu cualquier lado. Eh, bien, para entrar aquí, ahí está, dice Don't Love BlueStack, pues vamos, le damos ahí. Aquí nos dice que se va a descargar para un sistema operativo de 64 bits. Si no tenemos ni idea de qué rayos es esto, obviamente eso se refiere a nuestra computadora. Si vamos al equipo, al equipo, equipo, si no saben cómo escribir equipo, por Dios, búsquenlo en Google. Equipo, botón derecho, propiedades. Lo principal que tienes que tener en cuenta es qué tipo de sistema tienes. El tipo de sistema del mío es el de cuatro. A ustedes tal vez les diga lo mismo, tal vez no, eh. Le doy descargar y vale, se empieza a descargar. Este no pesa mucho en primera, porque este solamente es un setup. O sea, lo voy a instalar, lo tiene que instalar a internet, por lo que llevará un poco más rato, pero obviamente ya tengo aquí el instalador para que lo instale yo en cualquier momento. Hay otra forma también de bajar este emulador, que sería fuera de línea, sería Blockstack Offline. También desde la página oficial de Support BlueStack. Desde ahí podemos descargarlo también, pero la versión fuera de línea. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a descargar todo completo, todo el programa completo. Va a pesar, obviamente, mucho más de lo que pesaría normalmente su instalador. Pero este sí que te va a bajar la versión más actual, obviamente, pero la versión completa. Una vez que ya tengamos descargado el BlueStack en nuestro ordenador, lo que procede es la instalación. Lo vamos a ejecutar. Esperamos a que lo extraiga. Nos dice si queremos instalarlo, le damos que sí. Bueno, aquí dice la instalación de Blockstack, la última versión ya está instalada. Vale, esto nada más es siguiente y se instala ya, no es todo. Tenemos el sistema que entra directo dando doble clic y tenemos la máquina virtual donde podemos configurar más sistemas. En primera tenemos una donde nos dice el Android, tipo de Android que tiene. Nos da un botón de inicio y una tuerca que es, obviamente, para configurar aquí cómo va a funcionar esta máquina virtual. Aquí está la resolución. Según la pantalla podemos darle estos ajustes. En el motor tenemos el rendimiento donde podemos especificar cuántos núcleos va a tener esta máquina virtual. ¿Cómo sé cuántos núcleos tiene mi ordenador? Porque aquí no me dice por ningún lado. Si yo voy otra vez a equipo y quiero ver cuántos núcleos tiene mi ordenador, no me dice nada. Windows R, DXYAC, DXYAC. Y aquí sí nos va a decir cuántos núcleos tiene nuestro procesador. En este caso, el mío dice que es un iCore 7 de la octava generación de 12 CPUs. Le puedo poner, obviamente, el máximo, que es 4. Aunque yo tengo más RAM que pueda yo compartir con este emulador, no me permite tanto el emulador. Porque, obviamente, tal vez no hay teléfonos con esa capacidad, no lo sé. Pero no es necesario. El máximo son 4. En los CPUs yo le tuve que dar 6, porque es la mitad de lo que tengo. En MS-CONFIG, arranque, opciones avanzadas, número de procesadores. Y aquí te dice cuántos procesadores tiene también tu ordenador para que no andes dando vueltas por acá, ¿no? Dónde están. Esto es para saber cuántos núcleos tiene. Bien, la configuración ya te la da por defecto, porque aquí no hay ninguna configuración de gráficos, más que los IREX o el OpenGL. Bueno, aquí me dice que ya reconoció mi gráfica, que es una GTX 1060. Y que preferir gráficos de computadora dedicados solo a Embrya. O sea, está bien. Eso está muy bien configurado. Y guardar, ¿no? Es todo lo que le hacemos a la máquina virtual. Esto no aparece en principio. En principio te va a abrir el sistema así de golpe, todo junto. Si tú quieres crear un sistema y borrar el que te pone, puedes borrarlo seleccionándolo nada más. Y aquí te aparece por acá, donde dice eliminar. Ah, no me deja. Dice la instalación, no puede eliminarse. Bueno, no importa, ¿no? Podemos agregar uno nuevo, nueva instancia. ¿Qué tipo de Android voy a usar? El mío es de 4 bits. El CPU que voy a usar de 4 núcleos, 4 de RAM, la máxima resolución, los máximos DPI y crear. Cuando yo le doy crear, automáticamente la máquina virtual empieza a descargar el sistema operativo de Android que se va a instalar en esa instancia, ¿no? Cuando termine de instalarse, ya puedo agregarle mucho más RAM. Recordemos que el 32 bits solo maneja menos que 4 GB. Y el N64, que sería 64 bits, pues puedes ponerle mucho más RAM que lo que ocuparía normalmente, ¿no? El de 32. Las configuraciones varían uno u otro. Son muy diferentes. A tener en cuenta eso, ¿eh? Pero el inicio de la máquina virtual siempre depende, obviamente, del ordenador principal. Por lo que, como les digo, voy a abrir una pestaña nueva para administrar las tareas, para ver el rendimiento, cómo le está yendo, ¿no? En primera vemos que nuestro procesador, al menos el mío, que es de 4.0 GHz, pues no sufre, ¿no? En nada, ahorita, porque la máquina virtual ya cargó. Noto que tiene una gran carga. En primera, porque tal vez tengo el programa aquí de DAS Studio abierto, puede ser que sea eso nada más. De ahí para allá, en los procesos, puedo ver que el BlueStack, pues no está consumiendo tanta RAM, ¿no? Al principio, no. Voy a abrir un juego. Voy a abrir el Free Fire, por ejemplo, que es uno de los que más juegan ustedes, estoy seguro. Bueno, para descargar esto, necesitamos, obviamente, crear una cuenta en Google, ¿no? Podemos usarla aquí para descargar lo que queramos. La agregamos, porque eso nos va a pedir desinicio, o sea, no hay que hacernos extraño. Si no podemos agregarla, tenemos que ir a Fuerza, a Actualizar, o aquí en las aplicaciones. Bueno, aquí ya está afuera. Para que podamos descargar el juego, ¿no? Vale, desde acá le damos Instalar, y listo. No hay nada más que hacer. En lo que respecta a todo lo demás, que vemos aquí un montón de botones que dicen, oye, pero ¿para qué es esto, no? Pantilla completa, para que no esté estorbando esto. Con Skate, con la tecla de Skate, podemos regresarnos y podemos ver lo que está abierto también. F11, podemos hacer la cantidad completa, o F11 también quita la cantidad completa. Tenemos la personalización del teclado, el Smart o el Standard, el que quieras tú. Pero puedes seguir agregándole botones, y dándole a guardar, y obviamente creando nuevos, ¿no? Nuevos esquemas. Puedes grabar la pantalla, eso me parece muy bien por parte del emulador también, pero yo tengo el mío propio de Embryer, así que no necesito grabar la pantalla desde acá. Bien, tenemos un puntero, el cual sería como si fuera nuestro dedo aquí en el emulador, ¿no? Pero cuando empieza el juego, este se cambia de automático a táctil, ¿no? O sea, al teclado y ratón. Con el F1 podemos salir, sacar ese puntero para poder seleccionar, no sé, alguna configuración del juego. Con F1 lo regresamos a su modo normal. A ver, voy a agarrar un arma. Camina, camina, por Dios. Aquí no están. Aquí están las armas, me parece. Voy a agarrar esta. Estoy usando el teclado y mi ratón en este momento. Los DPI del ratón, si es un tipo gamer, pues aquí siempre fluyen mucho. Si yo lo juego con el mínimo DPI que tiene mi ratón, pues miren cómo es tan lento para moverse. Si yo le pongo un intermedio, pues este tiene mucho más movilidad, ¿no? Si yo le pongo el máximo, bueno, el que tengo yo configurado como máximo, pues tengo una movilidad mucho más fluida para poder disparar, pues, mucho más preciso, ¿no? Si nunca has jugado en el ordenador, obviamente te va a ir muy mal porque tienes que saber cómo se juega, ¿no? En el ordenador. Aquí les dejaré una imagen de cómo funciona el teclado. Cierro esto. WF11. Me deben aparecer las teclas. Sí, miren, ahí me parecen. ¿Vale? Esto no se juega con las teclas de dirección, o sea, las flechitas. Se juega con el WSDA. Lo que tiene que ver con la cámara, todo se mueve con el ratón. ¿Vale? Esto es todo, ¿no? Con respecto a Free Fire. En Call of Duty, este emulador al menos, sí le va muy bien. Las configuraciones de teclado van acorde al juego. Tú puedes ir agregando más, obviamente. Ya queda de cada quien lo que le quiera poner. Cuando usted está en un juego, en automático, el motor reconoce que estás en un juego y te da las especificaciones para que lo puedas jugar a una calidad estable, ¿no? En este caso, ahí me permite jugar en la máxima porque tengo la tarjeta gráfica. Y también puedo aquí aumentar la sensibilidad del ratón, por si no lo tenemos muy bien. Y la calidad, ¿no? Si es un HD o automático, quizá también esto. Por lo que es muy bueno, ¿no? Porque el BlueStack reconoce que obviamente lo vas para jugar. Al menos a mí, lo que respecta a BlueStack, me parece muy bien. Porque te ahorra todo el trabajo, ¿no? Tú vas a lo que vas a jugar. Estoy jugando en la calidad máxima que me permite mi ordenador. Con lo que respecta también al sistema que tengo de 32 bits, no he querido cambiarlo de 64. Es que es un lío. Una vez que lo instales, así funciona, ¿no? O sea, no hay un cambio diferente. Como ven, aquí tengo el puntero. No voy a presionar ninguna tecla en automático el juego. Bueno, el emulador. Me va a cambiar el puntero por el ratón, ¿no? O sea, ya puedo moverme como si estuviera jugando en el PC. Defend the objectives. They have the bomb. Enemy in sight. Me back up. The bomb has been planted. No, 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 no. Mira. Creo que ya no alcanza. En lo que respecta a BlueStack, así funciona. Podemos tener las aplicaciones normales de Android. Aquí dicen, mira, vamos a entrar al CPU-Z para ver cómo está esta máquina virtual. Dice que tiene 7 núcleos. Es de 32 bits, 86. Tiene una memora RAM. Por aquí debe estar. Dios mío, no dice. Es un Core iCore i7. Miren, aquí está la memora RAM. 3,543. Los DPI son de 534. Hasta ahí, pues, podemos ver cómo funciona la máquina virtual internamente, ¿no? Con respecto a estos dos juegos. En los otros emuladores voy a poner simplemente el FreeFi porque pesa mucho menos que el Call of Duty. Pero en lo que respecta a mí, yo lo probé el Call of Duty en los otros emuladores y el único que funcionó bien con respecto al teclado y ratón fue el BlueStack. El FreeFi sí que funciona en los demás. Obviamente, a mí me gustó más cómo funciona en otros emuladores el FreeFi, pero ya queda de ustedes. Lo voy a cerrar. Número 2. NoxPlayer. En segundo lugar tenemos el Nox. También lo podemos bajar a su página oficial. Todos estos tienen su página oficial para poderlo descargar. Tampoco es algo extraño de cada uno. Los links para que lo descarguen estarán en la descripción del video. Entonces, vamos a Nox. NoxPlayer. Vamos a entrar a la página. Y aquí, más simple, más feliz. Descargar. No hay más, ¿eh? Este sí se descarga en la versión completa. No tienes que bajar un preinstalador. Este se descarga como si fuera offline. Lo cual demora también, obviamente, su rato, ¿no? Aquí no sé qué está pasando. No lo está descargando, pero bueno. En cualquier momento empieza la descarga. Una vez que tengamos ya instalado también el emulador, nos va a crear lo mismo que el BlueStack. Nos va a crear una instancia ahí. Y, obviamente, la máquina virtual para que nosotros podamos configurar como nosotros queramos, ¿no? El MultiDrive. Aquí, abriéndolo, podemos darnos cuenta que tenemos la máquina virtual en principal, que tiene Android 5.0. Tiene 2.900 MB, que viene siendo como 3 GB. Y, bueno, vamos a ver la configuración también de aquí. También tenemos 4 cores. Yo intento ponerle más. A ver si se puede. Voy a ponerle más también aquí. A ver, unos 5. No, mire, ya no me permite poner más de 4. Aquí está, ¿no? Lo mínimo. ¿En qué vas a jugar? Va a ser en un celular. Obviamente, se pone tipo celular aquí. Y, rectángulo. Y, si lo quieres jugar, obviamente, en pantalla completa, pues tendrías que darle en pad, ¿no? Cuando lo cerremos, salir directamente o se vaya a minimizar la variedad de tareas. El modo, modalidad de compatibilidad, mejorando los gráficos de OpenGL o para DirectX. Yo siempre lo dejo en OpenGL. El juego, de hecho, los medios de juegos para estos dispositivos están creados para el API OpenGL. Muy pocos son para el DirectX. Por lo que yo no recomiendo moverle a los DirectX, ¿eh? Aquí está muy bien para el OpenGL. ¿Vale? Lo voy a extraer esto. Voy a darle iniciar. Al igual que el otro, también aquí podemos crear nuevas instancias mientras carga esto. Añadir emulador. El Android 5 también se va a cargar aquí, miren. Voy a eliminar este. Dice, configuración, remueve emulador. Dele, ¿vale? Voy a darle los tres puntos. Y aquí voy a elegir, por ejemplo, el Android 7. Como se dan cuenta, dice Android 7, descargando. Se va a tardar un rato si no lo han descargado. Si ya lo descargaron y lo borraron, obviamente, lo va a cargar él automáticamente. Porque guarda una copia de cada uno, ¿eh? Una vez que ya se termine de descargar, ya podemos ejecutarlo. Como vemos, el que tenemos aquí, que ya aparece como ejecutado. Y aquí tenemos también lo mismo, ¿no? Bandera completa. Parece que todos los emuladores están hechos por el mismo que los crea, ¿no? Porque tenemos casi todo lo mismo aquí de este lado. Con los botones igual, los tres rayas. Por aquí están los ajustes, actualizaciones. Bueno, casi todo igual, ¿no? O sea, no hay casi cosas diferentes en cada uno, ¿vale? He instalado aquí el Free Fire, como les he dicho. Voy a abrirlo. Este emulador también tiene las opciones de teclado. El único detalle es que tú tienes que generar o aquí configurar uno por uno, ¿eh? Porque esto, esto viene mal cuando estás jugando, no coincide con el modo de juego que tienes. Yo aquí he tenido que manipular uno por uno y buscar lo mejor para mí. Por lo que hay que tener en cuenta esto. Claro que hay unos emuladores que les va mejor uno que otro, ¿no? O sea, hay unos mejores, unos peores. Nox, por ejemplo, me gustó mucho como tiene la compatibilidad. Más bien se siente más fluido el juego cuando estás en este. Problemas de la conexión. Ok, para cortar. No sé por qué no me deja. Tal vez me banearon. Puede ser, ¿no? No, puede ser que estoy descargando también, por eso no se conecta. Ah, ok. Aquí también estoy descargando aquí, creo, el emulador, lo cual no era la idea. Cancelar. Mira, aquí estaba descargando, por eso este no iniciaba. El emulador tampoco hay tanto que hacer. Nada más instalar. Siguiente, siguiente. Y ya en la configuración ya es otra cosa. Fue lo que yo les he mostrado hace un momento. Vale, aquí no funciona el F11. Tendrías que darle aquí para que se ponga la materia completa. Vale, con control nos salimos y tenemos el puntero. Con control nuevamente podemos tener acceso a la pantalla. Llegamos a la pantalla. La vibra es el puntero. ¡Ahora! La vibra es el puntero. Hola. ¡Ahora! La vibra es el puntero. Tendrías que la salimos. ¡Ahora! La vibra es la mitad con el miedo. ¡Ahora! Gracias por ver el video. 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 Número 3. LD Player. Al igual que los otros simuladores, también tenemos un inicio aquí para que podamos agregar más máquinas virtuales, nuevo y crear una nueva configuración. Como ven, esto no requiere tanta configuración tampoco, nada más nuevo y automáticamente lo empieza a poner él. Pareciera que todos están hechos como de lo mismo, ¿no? O sea, aquí tenemos tableta, móvil y personalizado. Tableta obviamente es así, horizontal y tenemos la resolución de 1900 x 1080, ¿no? Los DPI es de 280, yo también le he puesto 6 núcleos de CPU y 8 de RAM. Aquí sí me dejó ponerle más. Vamos a darle iniciar. 6 cores por 86, este es de un Samsung, miren, 1080, 274 DPI y lo mismo de RAM que tienen los otros. Pues vale, no, casi todo lo mismo. Este tiene una versión de Android 7.1. Bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? En el juego nuevamente. Vamos a meternos el mismo juego. Como les digo, he usado el Free Fire para hacer las demostraciones. Porque es uno de los juegos que menos pesan para descargar, ¿no? Bueno, aparte del paquete que ofrecen, pero sin embargo, muy fácil para poder mostrar a ustedes. No juego mucho el juego. He comprado diamantes, claro que sí, pero solo los dos. Tampoco me puedo jugar todo el día, ¿vale? Me gusta muy bien, mucho como se ve aquí en el simulador el Free Fire. ¿Vale? Voy a darle jugar nuevamente. Solo como demostración. Si me mata no importa. Solo ustedes vean. También tenemos aquí con control para desaparecer el puntero. Y con control para hacerlo aparecer. Solo el BlueStack me parece que usa F1. Pero estos son con control. Probé en estos simuladores también en Call of Duty. La verdad es que se veía muy mal. Me refiero a que iba muy lento. El Call of Duty iba muy mal. No iba nada bien. Por lo que no lo puse en este emulador. No lo dejé pues ahí que se quedara. Por la misma razón de que se veía muy mal. El único que se puede jugar es el Free Fire por los controles. Aunque se podrían personalizar. Les iba muy mal en el otro juego también. Yo voy a saltarlo luego luego. No me importa. Luego luego muero de todos modos. El primero para saltar. Tiene unos lagazos por ahí. El juego. Mira iba a quedar un tipo. Ya me va a matar. Luego luego este. Que yo lo leo aquí. Me voy a la fuga. No sé qué hago aquí jugando. En el primer tiempo ya. Venía por mí. Pero con la cara destapada. No sé. 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 Número 4. Memo. Bueno. Este es uno de los emuladores que más me ha gustado para el Free Fire. Ahí ya lo está descargando. Lo está creando. De hecho aquí le elimine todo lo que tenía. Porque ya no lo usaba yo. Bueno. Aquí ya tenemos. Voy a entrar a la configuración para ahorrarme todo el tiempo. Voy a poner el OpenGL. No sé si me permita personalizarlo con unos 6. Y aquí unos 10. No. Creo que sí. Sí. Porque es de 64. La máxima resolución. Que sea tableta. Almacenamiento. A ver. Aquí está para el tipo de teléfono. Miren. Aquí está la configuración para el audífono y el micrófono de salida. El emulador Memo Play. Es uno también de los mejores. Como les digo. No fui clasificando del peor al mejor. Ni del mejor al peor. Sino que me fui por el orden que tenía yo ahí. El que yo uso actualmente es el BlueStack. Pero no quiere decir que sea el mejor. Sino el que es más. Se me hizo mejor para mí obviamente. El modo de juego. A cada quien que pruebe o que vea cuál le gusta más. Lo que yo le puedo recomendar son estos. Hay muchísimos más. Como es una máquina virtual nueva. Aquí no he iniciado sección. O sea. Así les va a aparecer a ustedes cuando lo abran por primera vez. Tienen que ir a abrirlo al Play Store. Aquí me dice que si yo fui el que inició mi sección en otro dispositivo. Yo fui Google. Tranquilo. Bueno. Mientras vamos a ver lo demás. Como se dan cuenta. Los cuatro emuladores tienen las opciones de este lado. La mayoría. Algunos tienen una que otra diferencia. Pero parece como si estuvieran hechos por la misma persona. Como tengo una RAM más allá de lo habitual. Pues puedo repartirle mucho más al emulador. Para descargar Memo. Vamos a ir a la página oficial. Mientras se acaba de cargar esto. Y aquí podemos ver que nos da ya la descarga directa. La versión 7.2.1 del Android me parece. Es el Memo 7. Le podemos dar Download. Y este también nos descargará el instalador. Aquí no nos da una descarga. Vamos a ver si. Le damos otra vez. Ahí está. Me parece que también es un instalador. Es en línea. Es igual que el BlueStack. Porque tenemos aquí abajo. La opción de Offline. Fuera de línea. Vale. Este sí que descarga todo el emulador. 435 MB. Aquí están las actualizaciones que ha tenido este emulador. También se lo comparten por Try. Por si no pueden ver desde acá. Pero siempre funcionan bien sus links. Bien. Con respecto a este emulador. La configuración como se dan cuenta. He cambiado 24 bits. Y ha tenido una diferencia. ¿No? La configuración como se dan cuenta. 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 Gracias. Aquí están los cuatro emuladores que yo he probado. Cuatro emuladores que me sirvieron en su momento, ahorita algunos que otros da fallas por las actualizaciones, algunos que otras teclas, pero funciona, ¿no? El Nox también, pero hay que también configurar algunas que otras teclas. Y el Memo, pues sin embargo el Memo funcionaba bien, pero con respecto a unos juegos nuevos, pues no los abre. Si quieres jugar Free Fire en Memo, funciona perfecto, ¿eh? ¿Cuál pesa menos? ¿Cuál es menos cargadito en nuestro sistema operativo? Creo que no tiene nada que ver en cada uno de ellos, sino más bien en la configuración de la máquina virtual. Como les he explicado, hay uno que requiere menos RAM, depende también del sistema que esté emulando. Pero si le ponemos por ejemplo este, que yo le he puesto hasta 10, casi 10 GB, pues sí va a requerir, obviamente, mucho más recursos del sistema. Cualquiera, ¿no? Cualquiera depende de la configuración que tenga. Bueno, pues ahí está. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. En la descripción del video estarán los links para que los descarguen. El modo offline, tanto como online. De todos modos necesitarán la conexión online para descargar los juegos, porque es un lío ponerlos por tu cuenta. No se olviden de suscribirse al canal si es que les interesa el contenido que les comparto. También tenemos una página en Sketchfad para los modelos 3D que estamos trabajando en el canal. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Y como siempre, regálenme un like si es así. En la descripción del video estarán los links si es que son necesarios. Y hasta la próxima. Y por cierto, gracias por vernos. ¡Gracias!